Salvanos de la maíz Ereginas elorum Salvanos de la maíz Ereginas elorum Que pura teuntari Salvanos de la maíz Et perubum signaris Nesient virgitarum Salvanos de la maíz Ereginas elorum Ovir nos especialis Salvanos de la maíz Cis novi salutaris Imperatrix elorum Salvanos de la maíz Ereginas elorum Tu mater expes paris Salvanos de la maíz Salvanos de la maíz Mala celeste paris Paris sanctum sanctorum Salvanos de la maíz Ereginas elorum Ereginas elorum Ereginas elorum Salvanos de la maíz Salvanos de la maíz Talvanos de la maíz